Hola friends, espero se encuentren super bien, oigan pues antes de comenzar, antes de que se me olvide el labial que estoy utilizando es este de MAC de los Powder Kiss Liquid Lip Color en el tono 997 Over the Taupe ay es que aquí no puedo hacerles el enfoque, pero bueno friends oigan, de hecho este maquillaje lo grabé no sé que vaya a salir primero si este video o el maquillaje, pero igual por ahí lo van a tener en el canal eventualmente si es que no lo tienen ya, oigan en esta ocasión les traigo un story time que me pasó hace poco friends y no sé por qué siento que yo ya viví esto, siento que ya me había pasado otra vez, no sé si ya se los haya contado friends pero esta vez es reciente, pero yo tengo como que la noción, tengo como el sentimiento de que esto ya lo viví pero no lo tengo así fresco, no lo tengo aquí en mi memoria, pero bueno friends tengo aquí mis anotaciones porque, hice anotaciones friends, porque justo cuando me pasó yo empecé a anotar friends, se los juro, empecé a anotar porque dije esto se los tengo que contar bueno pues es un story time de algo que me pasó trabajando friends, algo que me pasó maquillando pues hagan de cuenta que hace no mucho tuve varias citas, bendito sea Dios me ha ido bastante bien friends en las últimas semanas, pero en esta ocasión tenía varias citas, pero en diferentes casas eran como varias personas en diferentes casas, de diferentes, o sea personas diferentes pero justamente una cita que yo tenía con estas personas, me la habían hecho con mucho tiempo de anticipación friends, o sea yo ya tenía meses con esa cita, lo cual es perfecto, a mi me encanta que me hagan citas así la verdad, yo siempre les digo y les pongo en mi insta, hagan sus citas con anticipación la verdad es que eso es muchísimo mejor, a veces cuando se puede que me hacen citas de un día para el otro la verdad es que pues cuando se puede lo hago friends, yo no digo, ay no, no, o sea no la verdad es que yo lo que quiero es trabajar y no me importa, pero sí es muchísimo mejor tener todo previsto desde antes, entonces bueno, esta cita en particular yo la tenía con ya tiempo de anticipación, unos meses, o sea de verdad unos tres meses, cuatro tal vez diría yo no recuerdo muy bien cuando me la hicieron, pero sí tenía mucho tiempo ya de anticipación y normalmente con estas citas que son de mucho tiempo pues la gente como que, y yo lo entiendo de verdad, bueno, lo trato de entender, pero yo no soy así, o sea yo soy una persona que a mi me gusta tener todo controlado, que tener todo bien seguro, o sea a mi me gustan las cosas seguras entonces yo siempre estoy pensando en todo, o sea de verdad en todo, cosas que tengo que hacer y todo lo anoto para que no se me olvide de verdad, pero lo que les digo que entiendo es que pues cuando tienes un evento no estás pensando en todo, puede que se te olvide y a veces se te olvida la que te va a maquillar, bueno pues esto pasa, entonces les digo esta cita me la habían hecho con muchos meses de anticipación, entonces yo siempre les mando una fotito friends, bueno una imagen donde dice, obviamente gracias por tu cita, tu cita quedó para tal fecha, tal hora, por favor mándame la referencia del maquillaje o los tonos que quieras esto para mí es muy importante y siento que la gente no lo entiende, pero para mí es muy importante porque yo voy a domicilio y yo ando cargando mis cosas friends, y la verdad es que no es fácil para mí llevarme todo mi kit, o sea que más quisiera yo, siempre llevarme todo mi kit llevarme una silla cómoda para mí y para la clienta también llevarme mi aro de luz, o sea sería lo ideal y ojalá Dios permita friends que algún día pueda hacer eso, de verdad eso me encantaría para dar un mejor servicio, pero en estos momentos no se puede y para mí es esencial que me digan qué tonos quieren, con mínimo un día antes friends, pero un día antes porque me lo andan mandando en la noche, pero bueno, bueno, para mí es muy importante de verdad que me digan cómo quieren los tonos, entonces les pongo eso y pues ya se las mandé, les digo hace cuatro meses, entonces se venía llegando la fecha y pues no, les digo no, es como que yo quisiera que cada semana me estén a dice y dice, oye pero si estamos seguras verdad, o sea no, si yo les digo a tal hora y tal fecha y ellas me pagan y me dicen lo que quieran o aunque no me digan yo ahí voy a estar, si me dan la dirección y todo eso, pues bueno friends, pasó que se llegaba ya la fecha, estábamos a días, se me hizo muy raro a mí que me mandó mensaje, pero no me mandó mensaje la muchacha que me hizo la cita, me mandó mensaje otra muchacha, pero diciéndome que ay oye soy de las que vas a maquillar, porque iba a maquillar a cuatro personas, entonces me manda mensaje la muchacha de que ay oye soy de las que vas a maquillar para tal fecha, nada más me dijeron que te mandara el maquillaje y así, y yo ay sí está bien, pero me dice oye pero es que hubo un cambio de, pues un pequeño cambio, dice vamos a hacer dos en una casa y dos en otra, le digo a ver este, a ver permíteme, entonces empecé a checar yo mis tiempos con mis otras citas, también la distancia de las citas, porque eso también es obviamente muy importante para mí, pero la verdad estaba relativamente cerca las casas, porque me dijo, yo ya tenía donde iba a ser una casa, bueno la colonia, no sabía la dirección, la dirección exacta, pero ya sabía en la colonia, entonces ella me dijo la nueva ubicación y la verdad es que no estaba tan lejos y yo dije, ah sí, le dije una media hora de traslado, está súper bien, le dije, ah no, sí, y sí se acomodaba justamente con mis otras citas, porque les digo, fue un sábado donde yo tuve más citas, gracias a Dios, pues bueno, le dije sí, está bien, y ya me dice también los tonos que ella quiere y así, les digo, pero con quién empiezo, con ustedes o con las de allá, ya me dicen, eh, con nosotros, ahí, 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 ahí empezamos mal, con nosotros, esta fiesta, friends, era una boda, era una boda, es cuando más, a mí más cosa me da, pero era una boda, y a las que iba a arreglar eran damas, friends, y estas dos eran de las damas, en la casa de la novia, vamos a decirlo así, era la novia y una dama, y en la otra cosa, en la otra cosa, en la otra casa eran dos damas, pues bueno, yo dije, ah sí, está bien, y raro, a mí me pareció también muy raro que querían el mismo maquillaje las damas, y la verdad es que era algo muy parecido a un maquillaje de novia, pero yo dije, pues bueno, cada quien el maquillaje que quiere, y ya está bien, así quedó, pero friends, a mí, la primera muchacha que me había hecho la cita, nunca me dijo, yo siempre les pregunto, a qué hora quieres estar lista, pero friends, querer estar lista, es diferente a qué hora empieza tu evento, ¿saben? y siento que la gente no lo entiende a veces así, no sé si tenga yo que especificar eso, pero la muchacha me había hecho la cita, la primera cita que me hicieron para cuatro, era para estar listas a las 5 de la tarde, escuchen bien esto, a las 5 de la tarde, entonces yo me acomodé, pues para estar listas a las 5, y de hecho, bueno, bueno, o sea, sí, estar listas a las 5, entonces ahora con este movimiento que hicimos, friends, iba a empezar, o sea, con ellas, con las últimas, iba a empezar a las 4, friends, con los movimientos les digo que me hicieron cambiar dos a otra casa y otras dos en otra, iba a empezar con las últimas a las 4, siendo que era la novia, pero esto yo no lo sabía, friends, lo supe hasta que llegué, entonces, y de hecho yo me acuerdo que antes de ir a esa cita tuve un espacio, un tiempito que no estaba trabajando, no, yo andaba haciéndome mensa, friends, o sea, eso fue mi coraje, pero bueno, han de cuenta que ya era la hora, yo ya iba a mi primera cita con estas dos muchachas, y llegué a la hora, creo que llegué un poquito antes, unos minutos antes, empiezo a maquillar ¿con quién empiezo? Ah, pues conmigo, ah, shalala, shalala, para esto eran como las 2 y media, friends, 2 y media, sí, como 2 y media, 3, no, creo que 2 y media, entonces yo empecé, la verdad es que ahorita ya soy más rápida, en media hora me aviento el maquillaje, me aventé el primero en media hora, va, creo que sí, eran como las 3, sí, eran justo a las 3, y a las 3 empiezo a la otra, y ya, entonces en la plática con la segunda muchacha, les digo, ah, pues que van a tener, y así, porque ya saben que yo muchísimo se soy, y ya me dice la muchacha, este, va a ser una boda, somos las, las damas, y así, y yo, ay, ¿a poco? Bueno, total, que, que me empezaron a platicar, y me dice, pues de hecho vas a maquillar a la novia, y yo, ¿cómo? Sí, sí, en la, en la otra cosa, en la otra casa está la novia, y yo, ay, está bien, y ya les empiezo a decir, ¿y dónde va a ser la misa? y así, ay, pues ya me dijeron, ¿dónde? Y les digo, ay, ¿a qué hora es? A las 5, y yo, ¿qué? Les dije, ¿cómo? Dice, sí, es a las 5, y yo ya viendo, eran ya casi 3 y media, yo ya estaba por acabar a la muchacha, le digo, ¿pero cómo? O sea, o sea, de verdad, yo dije, no entiendo, o sea, no entiendo, no entiendo, entonces fue ahí yo cuando ya me preocupé, y le digo a la muchacha, es que no, o sea, yo voy a llegar con ellas a las 4, o sea, no voy a alcanzar, y la verdad es que la iglesia estaba lejos, o sea, no era de cada 10 minutitos, no, o sea, estaba lejos, no lejísimos, pero sí estaba lejitos, o sea, en 10 minutos no llegaban, entonces dije, por más que yo me apure, no, o sea, no, y yo siempre tengo, no sé, tengo este pensamiento de que si es novia, me esmero muchísimo más, o sea, realmente yo siempre trato de hacer bien mi trabajo, pero cuando son novias, lo intento hacer muchísimo mejor, porque son novias, ¿saben? O sea, no sé, para mí puede mucho que sea una novia, entonces, pues no sé, o sea, yo me empecé a estresar mucho y dije, es que cómo puede ser posible, pero luego dije, bueno, a ver, pues ellas saben, o sea, yo les dije, porque yo les dije, me tardo más o menos 30, 40 minutos, ellas así lo quisieron, entonces, pues yo me empecé a estresar y ya la muchacha como que también se estresó y dijo, ay, pues sí, es cierto, entonces le empezó a hablar a la novia y ya la novia también se estresó, se estresó y me empezaron a decir que qué, que cómo le hacían y yo así como que, ay, no, entonces ya eran casi las 3 y media, les dije, ¿saben qué? Porque la novia tenía que estar lista 4 y media máximo, entonces le dije, ¿sabes qué? Si se pueden venir para acá, vénganse, porque era antes de las 3 y media, entonces, y la novia dijo de que no, que no, y yo, bueno, pues sí, o sea, lo entendí, claro, no, pues estaba ella en su casa, creo, entonces les dije, ¿saben qué? Me voy en Didi, este, porque en Didi estaba más rápido, o sea, en Didi sí llegaba yo a la casa como en 15 minutos o menos, entonces les dije, me voy en Didi y lo pagan, o sea, porque obviamente yo no iba a poner de mi bolsa por un error que ellas tuvieron, entonces ya la novia me dijo, sí, sí, no pasa nada, si quieres agarra taxi, entonces ya, pedí el Didi, a esa hora, friends, la verdad, Zacatecas no es muy grande, bueno, Guadalupe no es muy grande, o sea, sí es muy grande, pero no ciudad así, ¿saben? pero la verdad es que sí se, pues sí hay trafiquillo y a esa hora, o sea, sí está medio complicado, entonces el Didi llegó por mí a las como 3.40, friends, en lo que llegamos, la verdad, sí le dio rapidillo, porque hay veces, a mí siempre me toca la de malas, que siempre van bien lentos, pero no, sí llegué rápido, llegué casi 3.50, casi, casi, ¡ay! No, bueno, yo ya estaba así, miren, así, porque, les digo, o sea, de que la novia iba a estar a las 4.30, iba a estar, eso no es problema, pero la dama, o sea, ahí fue mi, yo así les dije, bueno, llegué y les dije, a ver, ya, ya, y ya la novia me dijo, ay, no, es que, no, o sea, ella me dijo así como que no pensamos en eso, de que sí es cierto, y yo así como que, ah, sí, yo ni quería hablar, friends, yo estaba, pero a todo con la maquillada, afortunadamente ella ya estaba peinada, digo, porque pudo haber sido peor, pero, pues ya al final quedamos, este, bueno, la novia dijo, no, sí, arréglame a mí, a otra muchacha, la dama obviamente también dijo, sí, primero ella, este, yo traté de hacerlo lo mejor posible y lo más rápido posible también, que estuvieran esas dos cosas, ¿saben?, tiempo y un trabajo bien hecho, la acabé a las 4.25, o sea, sí me tardé alguito, no tanto como debería, pero sí me tardé un poquito más, de lo que necesitaba tardarme, y, pues la novia, la novia estuvo a tiempo, se fue a cambiar, y yo empecé a la, a la dama, la verdad es que sí tuve que hacerlo muchísimo más rápido, yo le dije, mira, este, te tengo que maquillar demasiado rápido, porque tenían que salir máximo 4.45, entonces de 4.25 a 4.45 son 20 minutos, pero eso es, es difícil, entonces, en cuanto yo estaba maquillando a la novia, le dije, cámbiate, o sea, tú ya es, que ya estés listísima para que yo nada más te maquille y así te vayas, porque imagínense, todavía la maquillo, todavía se tiene que ir a cambiar, era muchísimo tiempo, entonces, a ver, déjenme mis notas, eh, sí, este, le dije, ya estate, cuando yo te vaya a maquillar tú ya listísima, entonces sí, afortunadamente hizo caso, ya estaba vestida y todo, nada más le puse una toallita para no mancharla, porque el vestido era clarito y puede pasar, y con las, las prisas, pues pasan cositas, entonces, con una toalla, ya la maquillé rápido, la novia ya estaba lista, todo mundo, y luego empezaron a llegar, que si los papás de la novia, los padrinos también llegaron, o sea, ya había mucha gente de que ya vámonos y ya vámonos y presionando, y la novia nada más nos volteaba a ver a nosotros y yo así, y la muchacha, ay, 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 bueno, un show, la verdad es que sí me quedó bien chueca la boca, la verdad, sí le dije, ay, no, perdón, perdón, y le dije, no, ya sí, ya sí, ya sí, pues así se fue con la boca chueca, o sea, poquito de acá abajo, pero la verdad es que sí, pero creo que ya aprendimos la lección, y justo por eso se los quería contar a ustedes, porque de verdad es algo muy importante, el tiempo, friends, el tiempo es muy importante, y miren, en mi caso, así sean cinco minutos, para mí son valiosísimos, si yo hubiese llegado mucho más antes, porque les digo que llegué poquito antes, con las primeras, hubiera sido mejor, de verdad, para mí esos cinco minutos son valiosísimos, de verdad, en mi trabajo son súper valiosos esos cinco minutos, pero que nos quede como moraleja, y a mí también, claramente, especificarles, o sea, no me digan, mi evento son las cinco, no, díganme, quiero estar lista cuatro y media, o sea, sí, necesito, necesito ya como que aclarar bien eso, porque la verdad es que sí no me gusta para nada que pasen esas cosas, friends, porque para mí, pues no está bien, para mí, para mi trabajo, a eso es a lo que me refiero, pero bueno, friends, pues así me tocó este estrés hace poco, pero pues nada, quería compartírselos, y pues ya ustedes me dirán si les ha pasado algo así, ay no, de verdad, es muy feo, pero bueno, gracias por acompañarme en un videíto más y nos vemos en el próximo, bye.